Te encantara, en Empire State Grail Union by Genesis Coupe 2015 con 0 millas y transmisión automática, este es un auto que tu quieras llevar a casa. Habla al teléfono 888-697-3929 y haz tu cita con Freeman Mazda directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias por ver el video!